Yo les dejo mi contacto y nos pueden mandar mail, yo trabajo en Conexión HR, nos pueden mandar mail a nosotras, como para que veamos el currículum y les demos una devolución. O para preguntarnos, che, tengo una entrevista, ¿cuánto pido? Bueno, todas esas preguntas que uno no sabe a quién hacérselo y se las hacen a la gente de Recursos Humanos, nos pueden preguntar esas cosas, ¿sí? Bien, vamos a arrancar. Yo la charla la preparé sobre todo para gente, sí, orientada, gente de sistemas, gente orientada de IT, ¿sí? Cuando arrancan un proceso de selección. Y está también pensada mucho para, claro, nadie puede ver porque estoy paseando. Está pensada también para sanar un poco la relación que hay entre los de Recursos Humanos y la gente de sistemas con esto de que hay entrevistas que son, perdón, hablo muy mal, son de mierda o son al pedo, ¿sí? En el proceso de selección. Entonces queremos agilizarlo, mejorarlo, potenciar mucho más ese proceso de selección que sea corto y que sea útil, ¿sí? Y que le sirva a las dos partes y que la persona después de atravesar el proceso de selección se vaya con la idea de, che, me interesa la propuesta o no me interesa, qué preguntas tengo, ¿sí? Bien. Entonces, yendo al inicio del proceso de selección, vamos al primer contacto, ¿sí? Que suele ser alguien de Recursos Humanos que contacta a un candidato, ¿no? Pero puede pasar muchas veces que ustedes están en búsqueda activa y ustedes contactan a la empresa, ¿sí? De todas maneras, cualquiera de las dos opciones, es ideal que ustedes le digan a la persona de Recursos Humanos qué les interesa, ¿sí? Porque no muchas veces nosotros viendo el currículum sabemos qué les interesa a ustedes. Nos pasa muchas veces que nos enfrentamos a un currículum y decimos, che, este candidato va perfecto para tal posición, pero la persona quiere cambiar de rol o se va a vivir a España y quería un puesto allá, ¿sí? Para acortar el proceso de selección, acortar en los tiempos, es muy útil que ustedes siempre digan de antemano, che, este es mi currículum, pero esto es lo que me interesa, ¿sí? Pueden ser una, dos, tres opciones, pero que les digan directamente a alguien de Recursos Humanos qué es lo que ustedes quieren buscar, ¿sí? Bien. Entonces, pueden enviar el currículum o el perfil de LinkedIn. Siempre que nosotros decimos, che, mandás tu currículum, nos dicen, che, pero ya está LinkedIn, o sea, ¿para qué querés mi currículum? Y es cierto, cuando yo armé esta charla dije, me van a decir para qué armar el currículum si ya está LinkedIn y demás. Y es cierto, pero ¿qué pasa? Nos encontramos con muchos LinkedInes muy pelados, ¿sí? Y que solamente mencionan en qué empresa laburaron y por ahí la empresa ni siquiera está registrada, no buscaron la empresa bien en LinkedIn, no ponen las tareas, no ponen las tecnologías, no ponen tampoco qué les interesa encontrar y eso, el qué les interesa encontrar vendría a ser como la parte de objetivo laboral que, como tiene que ver mucho con la motivación de uno, cambia, ¿sí? Y está bueno que cambie, que no sea siempre el mismo. Yo después hablo un poco de objetivo laboral y siempre digo que dejen de poner eso de quiero crecer en un ambiente, bla, 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 o quiero, digamos, desarrollar mis habilidades. O sea, todos queremos eso, ¿sí? Nadie va a poner, no, mirá, quiero ir a calentar la silla y cobrar el suelo a fin de mes. Nadie va a poner eso. Entonces, aprovechen ese lugar, ¿sí? Del currículum para poner la posta. O sea, quiero, no sé, si ustedes quieren un laburo, tengo disponibilidad full time, tengo disponibilidad part time, quiero laburar en esta tecnología, quiero laburar en este rol, ¿sí? Y eso, como tiene que ver con la motivación, está perfecto que siempre cambie, que eso sea lo que varía constantemente en el currículum, ¿sí? Eso venía después, pero ya lo dije. No importa. Bien. Acá puse un par de tips para currículum, ¿sí? Por un lado, que el currículum sea breve, que sean dos carillas como máximo. Si pueden, una, perfecto. El tema es que no por hacerlo en una quede súper pelado, ¿no? Que uno menciona a la urea de ta, ta, ta al lado y no se sabe qué hizo ni quién era. Entonces, siempre tratar de acortarlo, no por dejar información afuera, uno está mintiendo, ¿sí? El currículum es lo que nosotros queremos que el otro vea sobre nosotros, ¿sí? Entonces, ejemplo, yo en mi caso, toda la parte por ahí más de clínica que he hecho, que no tiene que ver con recursos humanos, la volé del currículum, no por eso estoy mintiendo, ¿sí? Sino que ya el currículum en cierto momento de la carrera ya está muy orientado a ciertos roles, a cierta tecnología, ciertos intereses que uno tiene, ¿sí? Me han preguntado también si está bueno tener, no sé, dos o tres currículums diferentes, ¿sí? Y para mí está, ok, esto en el currículum no hay una verdad o mentira o esto está bien o esto está mal, son opiniones, yo les doy la opinión desde lo que es recursos humanos, desde nuestra mirada, digamos, pero para mí está perfecto tener uno, dos o tres currículums según lo que uno quiera encontrar, porque me han dicho, che, mirá, yo necesito laburar, quiero empezar en sistemas, pero también un laburo administrativa, que es lo que siempre tuve experiencia, me sirve. Está perfecto tener un currículum para administrativa y ahí pones todos tus laburos administrativos y demás, y otro donde le das mucho más énfasis a tu interés en el área de sistemas, los cursos que hayas hecho, si empezaste en una carrera, si fuiste a ciertas conferencias, ¿sí? A ciertas charlas y demás. Entonces, volviendo al tema, está bueno que sea breve, ¿sí? Máximo dos carillas y el hecho de usar viñetas ayuda muchísimo a nivel visual porque los electores pasamos muy poco tiempo en cada currículum, realmente, no sé, creo que entre 10 segundos, 15 por currículum. Obviamente cuando uno después ya le hace un screening a la persona, la entrevista y demás, ahí lo lee más en profundidad, pero nosotros leemos muchos currículums por día, ¿sí? Entonces, si ustedes visualmente tienen un currículum sin punto aparte, sin viñetas, sin subtítulos, uno tiende a confundirse y no leer, ¿sí? Entonces, les recomiendo que sea visualmente fácil de identificar, ¿sí? Quién es la persona, ciertos datos personales, experiencia, digamos, estudios, el interés, básicamente. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Pueden preguntar, cortar o qué quieras? No. Bueno, el tema de la ortografía y la gramática, lamentablemente el currículum es, digamos, es medio careta, se podría decir, porque lo que yo conozco de la persona es el currículum y a veces no es la persona en sí. Yo me sorprendí muchísimo en la vida decir, che, pero vos sos súper copado, ¿por qué tenés este currículum de mierda, no? Entonces, digo, hay que tratar de poder transmitir en el currículum cómo es uno, ¿sí? El estilo, sean informales, sean auténticos en el currículum. Yo prefiero, también, bueno, por ahí, por el área en la que laburamos, preferimos siempre eso, ¿sí? Que vayan con la verdad, la informalidad, pero tampoco poner errores ortográficos, pongan, no sé, la inicial del nombre con mayúsculas, ciertas cuestiones que por ahí les va a pasar que en muchas empresas ustedes mandan el currículum con errores y por ahí hay cierto prejuicio y por eso no lo llaman si la entrevista. Entonces, es una boludez y se puede súper corregir. Bueno, me pasa también con currículums que a veces parecen maquetas de arquitectura o, no sé, digamos, cosas muy raras de leer o con un diseño, un maquetado muy heavy y yo prefiero siempre, vamos con área al 12, blanco y negro, prefiero que sea fácil de leer por esto que yo decía antes, que no tenemos mucho tiempo por currículum, ¿sí? Salvo los casos donde evaluamos a gente de diseño gráfico, maquetadores, que ahí sí esperamos que el currículum transmita el estilo, ¿sí? del diseñador. Pero si no, siempre vayan con lo básico. También porque hay muchas empresas que usan CRM de recursos humanos que automáticamente parsean la información del currículum al sistema, ¿sí? Entonces, la persona de recursos humanos lo que hace es trasladar el currículum, lo tira ahí y se parcea la información y si hay mucho maquetado en el estilo, digamos, del documento, se parcea todo mal, ¿sí? Entonces, por ahí, no sé, ustedes pusieron la dirección de su casa, Sarmiento, y les pone que ustedes llaman Sarmiento, ¿sí? Después en el sistema queda así. O las personas que ustedes pusieron de referencias en el currículum, resulta que aparecen como personas, como el candidato en sí, ¿no? En el sistema, porque lo hace todo de forma automática ese parceo. Entonces, siempre les conviene que sea lo más simple posible, que cualquier sistema de estos automáticos lo pueda entender, ¿sí? Otro tema es la cronología, tanto de la educación como de la experiencia. Nosotros esperamos como selectores que lo primero que vemos sea lo actual, ¿sí? Y de ahí para atrás. No mezclado, porque ahí me hago una ensalada y lo dejo para después. O sea, tenemos tantos currículum, busquedas y demás, que si vemos que hay un currículum todo mezclado, que no entendemos el por qué, y acá, ¿y qué hizo? Y después volvió al 2013 y después, ah, no, volvió al 2018. Que sea entonces bien ordenado cronológicamente y de lo más actual a lo más viejo, ¿sí? Tanto para la educación como para la experiencia laboral. Bueno, acá hay un par de tips para LinkedIn, ¿sí? No sé si todos tienen LinkedIn, está bueno que lo tengan, o LinkedIn, se lo quieren decir de otro modo en inglés. Está bueno que los encuentren ahí, ya sea, bueno, la gente de Recursos Humanos, es raro no encontrar a alguien de Recursos Humanos en LinkedIn. Y en sistemas está bueno aparecer, porque no siempre es, bueno, voy a aparecer en LinkedIn, me van a atacar todas las recruiters, no solamente eso, eso va a suceder. Pero también los pueden llamar, no sé, para que den una charla, para participar de, no sé, de alguna publicación, sí, alguna investigación, algún proyecto freelance por horas, hay otras cosas, ¿sí? Está bueno aparecer ahí, estar ahí, que quede claro quiénes son ustedes, qué hacen, qué les gusta hacer y qué les interesaría también investigar o desarrollar, ¿sí? Bien. Algo que yo había mencionado al principio es esto de las empresas registradas, poniéndonos en la cabeza de alguien que está en búsqueda laboral, está bueno que la empresa esté registrada. Cuando ustedes escriben dónde laburan, aparece ahí el loguito, las opciones y elijan de esas, ¿sí? Porque si no después aparece todo como en gris y aparece, pareciera como que laburaron, por ahí, no sé, en el almacén de la esquina y no, era que no estaba registrada la empresa donde ustedes quisieron poner, ¿sí? Es un tip medio boludo, pero... El titular profesional actualizado. ¿Qué es el titular profesional? Es lo que aparece abajo de su nombre en LinkedIn, ¿sí? Ahí está bueno que ustedes pongan de qué están laburando, o si ustedes están en búsqueda, que aprovechen a poner la palabra clave con la cual un recruiter los podría llegar a estar buscando, ¿sí? Ejemplo, puede ser, no sé, un desarrollador Python, que en vez de poner desarrollador Python pone estudiante de ingeniería. Ok, sí, sos estudiante, pero ¿cómo te van a buscar más a vos? Por desarrollador Python, ¿sí? Entonces, les conviene ahí meter lo más hot que tienen ustedes en lo que es el mercado laboral, si es que quieren ser contactados, ¿no? Si están podridos, pueden poner, no estoy en búsqueda laboral, ahí, o cuando ponen a veces, vivo en Córdoba, tipo, no me contactes de Buenos Aires. Eso es lo que más se va a ver, ¿por qué? Porque nosotros buscamos en LinkedIn por palabra clave y tenemos 10 candidatos por página y lo que vemos es la carita, nombre, apellido y el titular profesional. Entonces, si ustedes ponen algo que no los define mucho como perfil, por ahí hay muchos recruiters que, o muchos recruiters que no entran a ese perfil, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta ese titular profesional que es como clave para ser encontrado. Ni hablar también de las palabras claves que ustedes pueden incluir en su currículum para ser encontrados, ¿sí? No sé, si yo estuviese buscando laburo, digo, bueno, ¿cómo me pueden buscar a mí más? Como recruiter IT, lo más típico es eso. Entonces, trato de repetir varias veces en mi currículum la palabra o el keyword, digamos, recruiter IT para aparecer más en los resultados, ¿sí? Hay que tratar de pensar un poco así. ¿Cómo puede ser que me estén buscando? Bueno, acá estamos en el baño, como ven en el meme, porque es un buen momento para agrandar la red de LinkedIn. O sea, les recomiendo ese momento. Pueden revisar las redes, esto que van a la gente, y después pueden decir, che, voy a agarrar más gente de LinkedIn. Pueden usar ese tiempo que están ahí en el baño haciéndolo. A ver, LinkedIn no pueden estar agregando gente a lo loco, a lo pavote todo el tiempo, porque LinkedIn te toma la bronca y te dice, pará, tanta gente no conoces, porque LinkedIn cree que nosotros solamente tenemos en la red gente que conocemos, con la que hemos hecho negocios juntos o hemos estudiado. Entonces, pueden ir agregando más o menos entre 20, 30 por día, ¿sí? Y como clave está bueno que, para que LinkedIn no les tome la bronca con esto, agreguen gente que es muy probable que me vaya a aceptar, ¿sí? Entonces, aumenta la confiabilidad, se dice, de LinkedIn. Bien. Entonces, eso pueden ir haciéndolo para ir agrandando la red, y por lo tanto, estar más presentes en varios resultados de recruiters. ¿Sí? Cuanto más contactos tienen ustedes en LinkedIn, más resultados van a aparecer ustedes de los reclutadores. ¿Sí? Creo que no sé si se entendió. Y otra cuestión es, si tienen Gmail, revisar la solapa de social, ¿sí? Porque si ustedes no están acostumbrados a abrir LinkedIn seguido, se acuerdan una vez por mes, puede ser demasiado tarde, si es que están en búsqueda para ciertos procesos de selección, puede ser demasiado tarde. En la solapa social suele aparecer todo lo de, bueno, Facebook, Twitter, bla, bla, aparece ahí lo de LinkedIn, ¿sí? Si les mandan un mensaje directo, si alguien los agrega y demás. Bien. El mail está bueno que sea visible. Es una boludez de LinkedIn que tienen la opción de decir, no, que el mail se vea o que no se vea. Sí, ustedes elijan que se vea, ¿sí? Salvo, de nuevo, que no estén en búsqueda, no quieren que les rompan las bolas. Pero, si no, elijan que se vea porque muchas veces nosotros enviamos mensajito directo por LinkedIn, pero no siempre eso funciona. No siempre la otra persona lo lee o lo lee, no sé, desde el bondi, no tenía señal, nunca más contestó. Entonces, siempre apuntamos a mandarles un mail directamente, ¿sí? Si el mail de ustedes no está visible, es un bajón. O sea, nos ponemos muy de mal humor. Y vean eso, que esté visible y traten de que sea un mail más o menos formal, ¿sí? O sea, nombre, apellido, algo que no, no sé, no sea la morocha de Boedo, arroba, algo así. No quiere decir que yo haya terminado. Así. No poner datos de contacto exhaustivos. O sea, no me interesa el piso de la casa, el código postal y eso. Todo eso se lo van a pedir a ustedes, si avanzan en el proceso de selección, ahí sí arrancamos todo lo administrativo. Pero si no, lo que nos interesa a nosotros es más que nada la zona donde viven, ¿sí? A veces eso es determinante para decir, che, se le va a complicar, no sé, irse a Nordelta desde Quilmes y, sí, ¿sí? O ni el sueldo va a pagar el transporte ya directamente. Entonces, básicamente pedimos eso, que pongan los datos necesarios, pero tampoco el piso y la casa, todas esas cosas no es necesario. Sí el celular, sí el mail, ¿sí? Y si quieren puede poner el barrio donde viven, pero no hace falta poner el piso. Y bueno, el LinkedIn es una red social profesional, ¿sí? Ahí no ponemos la foto de las vacaciones, tratamos de no poner, no sé, cosas políticas, religiosas y demás. Tratamos de poner cuestiones más profesionales, no sé, proyectos, algo que haya pasado en la oficina, algo que ustedes quieran mostrar de su laburo. La foto también de LinkedIn, no sé si eso está. La foto de LinkedIn, también que sea dentro de todo profesional, ¿sí? No salir abrazado por alguien invisible, así. O, digamos, la foto de los 15, porque era la única vez que se clavaron un traje. Necesario el traje. Digamos, que traten de que sea una foto donde se los puede identificar. Creo que después viene el tema de foto sí, foto no. Yo soy de las que opinan que sí, foto sí, pero porque vemos mucha gente por día y está bueno a veces identificar, decir, ah, sí, yo no me acuerdo el nombre, por ahí el apellido, pero no sé, yo sé que tal cara la relaciono con tal tecnología, ¿sí? Entonces, está bueno que esté la foto. Pueden estar como quieran en la foto, pero que sea identificable la persona. Muchas veces eso nos hace acordar de candidatos, que por ahí nos pareció muy bueno el currículum y decís, qué bueno, lástima que no tengo búsqueda, pero después te acordás, a la semana se abre una posición y decís, ay, voy a ir a buscar a ese, y realmente es visual la memoria en ese caso, ¿sí? Justo me acordé de esto que estaba diciendo de, qué buen currículum, no tengo búsqueda. A veces piensan que los reclutadores somos los garcas que no queremos que pasen en el proceso de selección, y muchas veces todo lo contrario, o sea, yo cuando me encuentro con un candidato y ya estoy hablando, lo que más quiero decir, ojalá que sea el indicado, digamos, que sea lo que me pide la empresa, ¿sí? En mi caso, que laburo en consultoría, siempre el cliente tiene la última palabra, ¿sí? Las únicas veces que yo elijo gente es cuando hay gente para mi equipo, la única vez que yo tengo la última palabra. Pero después siempre es, cada cliente es un mundo, cada cliente pide cosas particulares, y nosotros tenemos que filtrar, ¿sí? Entonces, bueno, al contrario de que por ahí mucha gente piensa que no queremos que pase en el proceso de selección, o que no nos gustó algo, la cara, todo lo contrario, o sea, lo que más queremos es que si yo ya hablé dos segundos con esa persona, quiero que esos dos segundos valgan la pena y que lo pueda mandar al cliente y avance, ¿sí? En el proceso de selección. Bien. Bueno, esto tiene relación con lo que yo mencionaba antes, de mantener el LinkedIn completo, ¿sí? Es que para ustedes va a ser reemplazo de su currículum, ¿sí? En el LinkedIn también, si no, pueden adjuntar su currículum, y ya está, es más fácil si no, pero si no quieren hacer el currículum y dicen, no, voy a hacer el LinkedIn bien, lo voy a completar, y que eso sea mi currículum, perfecto, pero complétenlo, ¿sí? Lo que esperamos nosotros ver en un perfil de LinkedIn es en qué empresa está laburando los años reales, ¿sí? No, arrancar, no sé, que diga 2013, y no se sabe si solamente fue en 2013 o desde el 2013 hasta ahora, ¿sí? Que el tema de las fechas esté ok, que diga qué es lo que hace la persona, las tareas más o menos diarias, las cuatro principales, y con qué tecnologías. Y no todas las tecnologías que por ahí leyeron un día, una cosita de Java, ah, meto Java, no, sino las que más usan, ¿sí? Diariamente, y obviamente hay tecnologías satélites, ¿sí? No sé, soy desarrollador Java, y obviamente uso bases de datos, frameworks y demás. Pero las principales, ¿sí? Las que más usan diariamente. Y está bueno, si pueden, hacerlo en inglés y español, LinkedIn les permite eso, hacer todo un perfil en español y hacer el mismo en inglés. Lo pueden ir armando de a poco, y eso está bueno, ¿sí? Y lo pueden bajar de LinkedIn ustedes el currículum. O sea, van a más información, y después de ahí dice bajar en PDF. Y bajan su propio currículum, lo pueden bajar en PDF. Bueno, esto ya lo dije, incluir tecnologías. Bueno, estas son algunas dudas que me han planteado en este tipo de charlas sobre currículum. Ustedes pueden sumar nuevas, y también las puedo agregar para las próximas charlas que dé, o debatir acá. Esto ya lo dije. Para mí, sí, va al... No sé qué opinan, esas chicas son de Recursos Humanos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Va la foto? Dicen que va la foto. ¿Va la foto referentemente de hombros? De hombros para arriba. Salvo que sea para promotora, ahí le metemos cuerpo a lo loco. Claro. Pero dice, realmente, miramos, y nos acordamos de la cara, lo que decía Carolina recién, nos acordamos de su motor, y dice, no hay, aquí es un java, y ahora tú conoces el java, y ahora lo hablé hace tres meses y de acuerdo. Bien, bien. Vamos entonces, bueno, con foto. Pero ya les digo, no hay, esto está bien, esto está mal. Son opiniones. Sí. ¿Cómo poner la información personal? ¿Qué es lo que uno suele arrancar el currículum con eso? Yo opino que cuanto menos mejor, o sea, no ganemos renglones con la información de datos de contacto, mientras esté nombre, apellido, fecha de nacimiento, por esto de, si ustedes ponen la edad, queda archivado, no era archivado en el, digamos, en un folio como antes, sino que queda archivado realmente, computadora, o en estos CRM que dije antes, si ustedes no ponen fecha de nacimiento, van a tener 20 años, como Flavia Palmiero, siempre, y no es así. Entonces, siempre fecha de nacimiento, y después, bueno, lo calculamos. Tampoco, somos recruiters, pero tampoco la pava. O sea, después, por ejemplo, ponen DNI, Quill, no hace falta, si el Quill ya tiene el DNI, elijan uno de los dos que más le guste, y vamos con eso. La dirección exacta, para mí no, zona de residencia, pueden poner y ponen la zona de residencia, o sea, el barrio, o la zona norte, zona sur, ¿sí? Es muy importante. Entonces, el mail, el celular, si quieren poner un teléfono fijo, sí, pero ya, creo que ya no existen los teléfonos fijos. Bueno, pueden poner el teléfono fijo, no sé, para mensajes, a veces ponen así, pero no hace falta. Y, ¿qué más? Pueden poner su link del LinkedIn, para que los busquemos ahí, sobre todo si tienen un nombre muy común que decimos, no, este no lo encuentro más en LinkedIn, pueden poner directamente eso. Y, ¿qué más? Lo de soltero, nacionalidad, para mí eso no. Salvo si son extranjeros y ya tienen el permiso laboral para laburar acá, sí, aclárenlo, porque eso siempre tenemos esa duda. Si tienen la precaria como para poder laburar, eso es lo que nos interesa, ¿sí? Bien, lo del objetivo laboral, entonces, yo ya lo había mencionado esto, para mí va solamente si voy a sumar información que por el currículum no decanta, ¿no? Ejemplo, veo todo el currículum, digo, uy, qué buen perfil para DevOps, pero el pibe ya no quería hacer más DevOps, quería cambiar de rol. Entonces, eso me lo tienen que avisar en algún momento del currículum. ¿Dónde? En objetivo laboral, ¿sí? Si ustedes tienen disponibilidad part-time, ¿sí? Si tienen, si quieren solamente laburar en zona norte, por ejemplo, o solo remoto, ¿sí? Esas cuestiones, que no hay otro lugar del currículum donde me pueden decir eso, lo pueden poner en objetivo laboral. O volarlo, no importa, ¿sí? Antes que la frase trillada de quiero crecer profesionalmente en un ambiente que me permite... Eso yo prefiero, no lo leo. Entonces, preferible que el objetivo sume, ¿sí? Algo. Entonces, si no tienen nada para sumar, lo vuelan, ¿sí? El tema de poner los hobbies, también esto es media opinión, algunos dicen que sí, otros que no, lo pueden dejar para una entrevista, eso, no hace falta, yo no los pondría, salvo, obviamente, que me los pregunten, a veces en las entrevistas cuando evalúan idioma, aprovechan a ver y a preguntar, ¿what do you do in your free time? Bueno, pero, digamos, para mí no suma. Lo único que me dijo una vez alguien de Recursos Humanos es que alguien había puesto que jugaba al volei con un equipo, competían y qué sé yo, no sé, desde el 2008. Y como que eso a ella le daba la pauta de que la persona pudo mantener un grupo social en el tiempo. Y dije, ah, bien, buen argumento, me convenció. Así que, bueno, yo diría, lo pueden llegar a poner si quieren, si les gusta mucho poner sus hobbies, en la última línea, no como al principio, y no ponerlos con viñetas y ganar como seis renglones de hobby, porque ahí ya no. Pero sí, punti, coma, punti, coma, 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 y ya le meto tres hobbies. Eso está bien. Yo lo que no haría es, y me he encontrado en varios currículums, es viajar, me ponen, y una foto de un avión. Tomar helado, foto de helado. No, es como que ahí ya me cambió el humor. ¿Pongo las referencias o no? Para mí no. ¿Por qué? Porque estás poniendo el nombre, apellido y teléfono de una persona que ni sabe a dónde vas a viralizar tu currículum, básicamente. Entonces, para mí no está bueno, sí pueden poner una línea en el currículum que diga referencias a demanda o a disposición. Entonces, ustedes tienen las referencias, y si se las piden, ya está, listo, las tengo. Pero no está bueno que el nombre, no sé, de mis tres jefes ande volando por toda la Argentina. Para mí es demasiado. Entonces, yo diría eso. Para mí referencias, no poner. Y sumado a lo que dije antes de estos CRM, es que parcean la información de forma automática y les pueden mandar, o sea, el sistema puede llegar a cargar el perfil de un jefe mío y yo quería que carguen el mío. Bien. Bueno, pongo mis logros o no. Para mí esto es si la posición a la cual ustedes quieren aplicar es una posición donde ya ustedes van a tener más responsabilidades, quieren a alguien que venga a cambiar un poco las cosas, no que venga a mantener algo. En ciertos casos, por ejemplo, puede ser una posición de coordinación o de tomar un área o de un proyecto desde cero. Entonces, está bueno que la persona ponga los logros. No hace falta que porque ponen los logros en el último laburo, pongan los logros en todos los laburos. Porque empiezan a poner, no sé, call center, atender llamadas, logro, atendí cinco llamadas. No. O sea, yo me suma. No hace falta seguir algo sistemático de porque puse logros en el último laburo, tengo que poner logros. Entonces, pueden poner logros solamente en el último trabajo o en algún trabajo que realmente hicieron un plus o tuvieron un valor agregado. Sí. Ay, listo, perdón. Yo he hecho cinco años. Sí. Sí. A veces, cuando el señor le dijo, cuando no, cinco años de experiencia en la tecnología, en realidad no es una cosa sin más. Entonces, no hay que tener cinco años de experiencia. Tal cual. No, 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 no. No, 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 no. Pero a veces la gente se puede confundir con eso. No hay que tener un mes que está más capacitado y que dice que esos cinco años. Claro. Eso te va a ser difícil expresarlo en un currículum. Pero es cierto, se van a dar cuenta en la primera o en la segunda entrevista. ¿Por qué? Porque siempre decimos que el seniority no es solamente la cantidad de años de experiencia con algo, sino que qué hiciste en esos cinco años, ¿no? O sea, cuánto usaste esa tecnología, cuánto, digamos, pudiste desarrollar, cuánto realmente la utilizaste diariamente. Vos decís que una sola vez por semana. Y cuando hiciste algo, ¿se puede hacer menos? Ahí lo que estoy pensando es que podés expresarlo de alguna forma en, si ponés tecnologías y ponés, la mencionás, ponés nivel intermedio, o intermedio bajo, por decir algo. Entonces, ahí me da la pauta de decir, che, hace cinco años que estás laburando con esto, pero me pone intermedio bajo. Y me hace ruido como para preguntarte en una entrevista que me cuentes más, ¿sí? Es la única forma, no sé si de otra forma. ¿Qué va a resaltar en lo que somos buenos, en lo que somos buenos, en lo que sabemos bien, en lo que nos caracteriza como profesional, y después aclarar, nivel básico, no es el bueno. Ok, ok. Si podés mencionar las tecnologías y poner cuáles son realmente sólidas para vos, y en cuál es intermedio, en cuál es básico. Creo que la única forma de expresarlo sería así. Porque la persona de recursos humanos va a ver que en tal año arrancaste a laburar con eso, y hasta el día de hoy estás, y va a asumir que tenés, no sé, cinco años de experiencia con esa tecnología. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces lo de los logros, solamente cuando es necesario y no hace falta que estén en todas las experiencias. Los no. A ver, qué no del currículum. Cuando adjuntan la fotocopia de DNI, el analítico, el certificado de bautismo de nacimiento, todo eso no, porque no hace falta. Y la computadora ya no da para más. O sea, ya los currículums en PDF nos complican la memoria, imagínense si me mandan el escaneado del analítico de la facultad. Entonces, eso, cuando sea necesario, ya les digo, si avanzan en el proceso de elección, aceptan la propuesta, le empiezan a hacer el preocupacional, ahí les van a pedir, cada empresa pedirá lo necesario. Después, no repetir información. Hacer currículums, ya les digo, simples, con poca información, cuanto menos mejor, porque es más fácil de leer. No hablar en tercera persona ni voz pasiva, o sea, esto de, Carolina dio la charla, no, di la charla, ¿sí? No hablen como que alguien, el secretario les hizo el currículum a ustedes, sino que ustedes se sentaron en la computadora y lo escribieron. Entonces, no usar esta tercera persona. No enumerar todas las tecnologías, como dijimos, ir directamente a las que más utilizaron. Sí, hay una pregunta. Cuando uno, por ejemplo, pone armado de cronograma, etcétera, es una voz pasiva, además de poner que no haría posiciones, o sea, es una persona que se usa de alguna manera. Armé, cronograma... Bueno, yo, eso sí, es subjetivo. Lo de la tercera persona me parece que es más universal, que todos opinamos que mejor no. Pero lo de la voz pasiva es un estilo. Yo prefiero que digas armé, coordiné. Me da como otra sensación también de, como empowerment, digamos, de la tarea. Pero ya te digo, es un estilo. No está mal. ¿Sí? La semana parecería que la voz pasiva como crea más, que le ha dado... Claro. Ok, ok. A mí me gusta más que digan armé, coordiné, desarrollé, logré, no sé, elaboré. Pero ya en ese sentido es algo más subjetivo, es opinión personal. Bueno, no numerar todas las tecnologías, y bueno, obviamente no mentir, porque hubieron casos en los que dicen Excel avanzado. El Excel avanzado no es fácil, ¿no? Y por ahí a veces no lo evalúan en el proceso de selección, te meten a hacer algo en los primeros días de laburo y estás en el baño llamando a tu tío para que te ayude, no da. Y también a veces mienten con cursos, por ejemplo, va a meter este cursito que queda bien. Y después siempre puede haber alguien en el proceso de selección que dice, ah, hiciste este curso, ¿qué aprendiste? ¿Con quién lo hiciste? ¿Te costó caro? ¿Dónde fue? Y ahí no saben dónde meterse. Entonces, no mentir. Preferiblemente no mentir. Preferiblemente mentir. Bien. El screening, que yo lo mencioné antes, es el momento en el cual el recruter dice, che, este currículum me parece bien, llama al candidato y le hace un par de preguntas. A veces esas preguntas ya están en el currículum y lo hacemos para chequear que está todo ok, ¿sí? Y hay preguntas que no están en el currículum y que son para nosotros filtro en el proceso de selección y queremos tener eso bien claro para después coordinar una entrevista. En los procesos de selección en sistemas que son muy rápidos, a veces este screening tiende a ser ya casi la primera entrevista de recursos humanos o la entrevista con la consultora. Entonces, como les digo, bueno, es una distancia para conocer al candidato. Les conviene a ustedes ahí releer la propuesta, preparar preguntas, hacer todas las preguntas que para ustedes también sean un filtro para saber si quieren avanzar o no con el proceso de selección. Si están hablando con una consultora, es posible que la persona con la que hablan no tenga toda la información. Pero si para ustedes es algo muy importante para saber si quieren avanzar o no, la idea sería que le hagan esa pregunta a la recruiter, la recruiter lo anote, se los averigüe y en base a eso continúan el proceso de selección. A veces se evalúa el tema del idioma en estos screenings, entonces les conviene a ustedes estar tranquilos. Nosotros como reclutadores estamos acostumbrados a no laburar de 9 a 18, o sea que les pueden decir che, mirá, estoy en el laburo, es obvio que voy a estar hablando por una entrevista y decir, che, me llamás, no sé, a las 8 que llego a casa, no crean que por eso le vamos a decir, no, yo trabajo hasta las 17.59, jamás. Aparte son llamadas cortas, ahora está el WhatsApp, es mucho más dinámico, no es una entrevista de 40 minutos a las 8 de la noche, sino que es algo mucho más corto, breve y ya. Entonces les pueden decir un horario que para ustedes esté bien. Es preferible eso, antes que hablen rápido e incómodos. Bueno, vamos con la última parte, lo voy a hacer rápido. La parte de entrevista, son tips para entrevistas, para pasar por entrevistas. Bueno, investigar sobre la empresa y la posición. Eso está bueno para que demuestran interés en la empresa. Si yo investigué, ya voy más avanzada, no voy para que me cuenten. Bueno, ¿conocés la empresa? No. Lo que hacemos es, no, ya ustedes están un paso adelante y pueden aprovechar esa entrevista para hacer preguntas que a ustedes les sume más información que lo que está en la web. La idea es que en esa entrevista no les digan a ustedes algo que ya pueden leer en la página web o en Facebook o lo que sea. Ah, leer el currículum es clave, ¿sí? Sobre todo si lo estuvieron modificando mucho últimamente y qué sé yo. Porque me ha pasado de tener entrevistas donde le digo, che, vos laburaste en tal lado. Ah, creo que sí, me dice. Y yo dije, ¿ya él creo? Es como que dice, ya está. O sea, no diga más nada. Entonces leer el currículum, por favor. Bien, ser puntual está bueno. Y si no avisar, siempre tener el contacto de quién nos va a entrevistar o cómo avisar una vía. Porque, bueno, piquete, bla, bla. Entonces, avisar, che, estoy llegando 15 minutos tarde. Eso está buenísimo. O no estoy llegando, o sobre la hora me pusieron una reunión o lo que sea, pero odiamos los candidatos que nos dejan plantados con entrevistas o que dejan plantado al cliente. Es como después medio irremontable. Entonces, nunca saben con quién es esa persona por ahí y esa empresa no les copaba tanto. Pero esa persona que los iba a entrevistar se cambia de empresa a una empresa muy copada y se acuerda de ustedes que lo dejaron plantado. Entonces, el mundo es muy chico. Traten siempre de avisar. Siempre ideal tener en el WhatsApp a la recruiter y ahí avisarle, che, no estoy llegando, che, le avisás que estamos siempre nosotras 0800. O sea, ay, no llega el candidato. Siempre es algo así, como que estamos de guardia. Bueno, ser auténticos, ¿sí? Porque también dura poco la careta, te das cuenta. Y además, si no van a terminar entrando a un lugar que no va con el estilo de ustedes, con lo que van a estar cómodos todos los días. En el laburo estamos mucho tiempo, más que en nuestra casa, con nuestra familia, con nuestros amigos. Entonces, traten de ser auténticos y lograr una relación laboral duradera, que, no sé, ahora duradera es dos años. Ahí tenemos a Mirta, que es la reina de las interrupciones. Traten de no generar interrupciones. Porque incomoda, porque uno no termina ni de dejar que el otro termine la idea, ni de plantear. La verdad que queda bastante mal esto de generar interrupciones durante el proceso de selección. Entonces, acuérdense de Mirta, no sean Mirta. La vestimenta acorda a la empresa de la posición. Siempre cuento una anécdota de un flaco que fue a una entrevista y el cliente me dice, la verdad, re bien, pero nos generaron dudas porque vino en traje. Y yo, bueno, ¿y qué tiene? O sea, no pasa que aquello lo atendí en ojotas y short. Entonces, me generó esa incomodidad. No me pude olvidar de eso en toda la entrevista. Después no pasó el test técnico. Bueno, pero, digamos, que traten de chusmear ahora en las redes sociales, que siempre, no sé, Instagram, Twitter, Facebook, qué sé yo, pueden ver la empresa y les cuenta un poco como el día a día, ¿no? Pueden chusmear, ah, Fiesta, dejámosla el día para ver así, qué sé yo. Bueno, ahí ya saben más o menos la onda de la empresa. Traten de ver eso como para ver, por un lado, si a ustedes les copa y sienten que se pueden integrar en un ambiente así, y por otro, para saber cómo encarar la entrevista. Si no hay info o no tienen tiempo, le pueden preguntar a la recruiter, che, ¿me tirás la...? ¿Cómo voy? Digamos, puede ir informal, puede ir en jean, casi todos nuestros clientes sí, podés ir en jean, en patas, como quieras. ¡Ay, qué abrí! No. Ahí. ¡No! ¡Maldita sea! Ahí está. El lenguaje no verbal, el tema del contacto visual, es importante porque nos ha pasado en entrevistas que se tiran en la silla, se desparraman así, está todo bien, pero hay que ver también, nosotras, porque, bueno, estamos acostumbradas medio acá a todo, pero cuando tienen la entrevista con el cliente, entra la subjetividad de quien también te entrevista ahí y por ahí eso afecta un poco cómo puedan evaluarlos a ustedes técnicamente. Está mal, ¿sí? Que sea así, pero pasa. Entonces, cuiden un poco esto del lenguaje no verbal, el hecho de... establezcan, ojo, ojo, un poquito, no tirarse en la silla o si hacen un psicotécnico, no agarrar, no sé, una imagen y dar la vuelta y tirársela así al psicólogo y demás, sino que traten de cuidar un poco eso, ¿sí? En la entrevista. No criticar al empleo o compañeros anteriores, porque a veces uno le preguntan, che, y bueno, ¿cómo estás hoy en tu laburo? ¿qué sé yo? ¿Por qué estás buscando otra propuesta? Y los matan a la empresa, a los compañeros, al jefe y demás. ¿Y qué pasa? La otra persona piensa, ah, cuando se quiera ir de donde, si es que entra la empresa, cuando se quiera ir nos va a matar, nos va a fusilar a todos. Entonces, traten de cuidar un poco eso, ¿sí? Si es la verdad, si su jefe es una caca, traten de no ser tan agresivos, ¿sí? Con la opinión que den, porque eso es lo que piensa la otra persona. Lo mismo con el tema del preaviso, que decís, no, yo en un día me puedo ir de la empresa y a mí no me gustaría que si entras a mi laburo que en un día me dejes de garpe. Entonces, traten también de eso, de lo que están diciendo, también pueden ver, el cliente lo puede ver como que así los pueden tratar ellos mismos. Entonces, bueno, traten de no matar, no fusilar a los compañeros actuales o jefe. Bueno, creo que no es nada más. Ahí está. Bueno, eso fue todo. Si tienen preguntas, igual estamos ahí con el tiempo. Arranca boca river, river boca, sería. ¿Alguna pregunta? Sí. Ahí no te escucho, voy para eso. La primera vez, también, y hace un poco más maneja el tema de las redes sociales que no tienen la vida. Y la segunda, también, el tema de cambio de empleo de la vida, como señal, de un empleo actual y la diferencia de que no tiene la vida, de un empleo actual y tanto a otro Ok, voy con la primera, la segunda creo que la entendí, pero no estoy segura. Voy con el tema de la primera, si vemos las redes sociales de los candidatos o no. Yo no, pero porque en consultoría tenés muchos candidatos por día y demás y yo realmente, opinión personal, no afecta si, no sé, en el Instagram vivís de fiesta o metapasti, no importa, digamos, si la persona es muy buena técnicamente en lo que tiene que hacer. Pero, sí sé que entrevistadores técnicos, o sea, los que están en la empresa, que entrevistan a la gente, a veces sí, claro, no tienen, como nosotras, calls todos los días y demás, van a entrevistar un candidato para su equipo y a veces chusmean, o sea, yo he preguntado eso a las personas que entrevistan. Para mí, no tiene sentido, pero es subjetivo, depende de quién te toque del otro lado. También, bueno, tenés la posibilidad de poner candadito y que sea privada, a saber qué mostrar según si la tenés pública o no, pero para mí no debería incidir, pero ya te digo, es personal y lamentablemente muchas empresas, hay mucha gente, entrevistan técnicamente y depende de cada uno, depende de quién te toque. Y la segunda, no entendí bien, o sea, si vos, el tema de la confidencialidad del laburo actual para aplicar un trabajo nuevo. Ah, si hay mucha rotación o no de los cambios de laburo. Ok, eso. ¿Cuánto tarda un proceso? ¿Cuánto tarda un proceso como demanda de una entrevista cuando no hay de la entrevista a la entrevista? Ok, nunca no avisamos, obviamente, si tengo que pedir una referencia en frío, en frío quiere decir que no aviso a la persona y llamo a una empresa para ver si la persona laburó ahí. No tocamos la actual, ¿sí? O sea, se trata obviamente con, es confidencial, ¿sí? Tu postulación, tu proceso de selección, eso sí, ni hablar. Si tengo que pedir referencias en frío, que no es nuestro estilo, pero si el cliente nos pidiese eso, sería eso, llamar a los laburos anteriores, hablás con la parte de recursos humanos, o sea, un teléfono así general y preguntás si trabajó ahí. Cuando pedís una referencia en frío, lo más probable es que no llegues al jefe directo que laburó con esa persona, sino a alguien de recursos humanos que se fija en un Excel, sí, trabajo acá, nada más. cuando pedís referencias directamente al candidato, ahí sí, te suele dar el jefe que tuvo, el compañero de trabajo y demás. Pero bueno, lo que preguntaba él es confidencial el proceso de selección, o sea, nadie va a ir a avisar a la empresa que lo que te puede pasar es que, bueno, hay poca gente, es un mundo chico, por ahí el tema de sistemas, y por ahí alguien que te conoce de un trabajo y le puede dar feedback de es bueno o es malo, eso pasa mucho, de decir, no sé, si te están por contratar y si alguien te conoce le van a preguntar che, vos laburaste con él y qué onda, sí, eso la verdad que pasa, pero siempre es confidencial, o sea, ¿era esa la pregunta? El tema de, te da miedo postularte y que avisen en tu trabajo. No, es la manera de nuestro tiempo. Ok. Ah, el proceso de selección hemos tenido de todo, que depende de cada cliente, los pasos, pero yo creo que un proceso ágil sería, no sé, 10 días, porque hay que tener disponibilidad de todas las personas que te van a entrevistar, y demás, rápido, rápido, una semana, porque a veces el proceso de selección son una entrevista o dos. Después, sí, sí es que hay psicotécnico, pero bueno, si te tienen que entrevistar dos personas y vos tenés amplia disponibilidad de esas personas también, suponete que en dos días, tres, tenés esas dos entrevistas, toman la decisión, te hacen la oferta, eso sería un proceso súper ágil. y el preocupacional suele tardar día y medio mínimo, hay lugares tres días para que te den el resultado, pero después, lo normal, el preaviso sería como de 15 días para que vos, una vez que tengas la oferta en mano y la aceptás, está todo bien, avisas en tu laburo y tenés 15 días, es lo normal para dejar todo ordenado. A ver, en 15 días dejás más o menos todo ordenado, pero no suelen encontrar tu reemplazo por lo general, es difícil, pero ya un mes me parece una locura, salvo que, no sé, tengas vacaciones o tu posición sea un cargo con muchas responsabilidades y decís, no, mirá, no me voy antes del mes, pero bueno, desde 15 días estaría bien, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Ya está, ah, no hay más tiempo. Bueno, ese es mi Twitter, me pueden preguntar también por ahí, ¿sí? Me pueden mandar currículums para que les diga, sí, está bueno, no, no, esto sacalo, esto ponelo y después también dudas que tengan de recursos humanos, ¿sí? Bueno, gracias a todos.